A todas y a todos, antes de que haga uso de la palabra nuestro compañero, colega, gobernador del estado de Tabasco y coordinador de esta comisión sur sureste, yo quisiera decirle a los medios de comunicación que el día de hoy, a convocatoria de nuestro coordinador, el día de hoy nos hemos reunido en este estado de Oaxaca, en esta ciudad capital, los gobernadores del estado de Veracruz, el gobernador de Yucatán, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Tabasco y el gobernador de Campeche como integrantes de esta comisión para, junto con el secretario de la SEDATU, junto con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, tener una reunión de trabajo para deliberar sobre lo que corresponde a la región sur sureste. En lo que respecta a un servidor en nombre del pueblo y gobierno de Oaxaca, agradecer la presencia de nuestros colegas gobernadores, del señor secretario de la SEDATU y el señor subsecretario y agradecer que este espacio haya sido para reflexionar sobre uno de los temas más importantes, que es cómo logramos que el sureste del país se desarrolle, cómo hacer más pequeña la brecha entre el centro y el norte del país, cómo lograr aprovechar los recursos que tenemos y que ha dispuesto el propio Congreso para impulsar proyectos estratégicos que detonen el desarrollo del sureste del país. Gracias, de mi parte, nuestro agradecimiento a nuestros colegas gobernadores y dejo el uso de la palabra a nuestro coordinador para que les dé a conocer algunas de las conclusiones que el día de hoy hemos tenido en esta reunión de la Comisión Sur-Sureste de la CONAC. Don Arturo Núñez. Muchas gracias, señor gobernador de Oaxaca, don Camino Cuémos de Agudo. Lo primero que quiero hacer, y estoy seguro que interpreto el sentir de mis colegas, y de los servidores públicos federales que nos hacen favor de acompañarnos, el reconocimiento al gobierno de Oaxaca y a su titular del Ejecutivo, el gobernador Gavino Cuémos de Agudo, por la amable anfitrionía, para que se celebrase aquí, en la capital del Estado, en este bello sitio, el Centro Cultural Santo Domingo, la segunda reunión plenaria de la Comisión Integral para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste del país. Nos hemos reunido básicamente para, de una parte, conocer, de parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, del Gobierno de la República, el planteamiento de un documento base para una estrategia nacional para el desarrollo de la región sur-sureste, que es un documento que deriva de un compromiso asumido por el Presidente de la República y los principales partidos políticos nacionales en el marco del Pacto por México. Como compromiso número 67, se estableció trabajar en esta estrategia, se nos ha entregado un espléndido documento que servirá de base para enriquecerlo desde la perspectiva de los Estados. Por eso, mucho agradecemos la presencia aquí del señor Secretario titular de SEDATU, don Jorge Carlos Ramírez Marín, del Subsecretario Alejandro Nieto, y vamos a trabajar intensamente para enriquecer, en su caso, el documento y tener una segunda versión hacia el mes de junio para presentarlo conjuntamente con el señor Presidente de la República, a quien habremos de invitar para tal efecto, ya que él, desde el inicio de su mandato, en su discurso de toma de posesión, asumió un compromiso claro con las nueve entidades federativas que integramos el sur-sureste.